Hoy pretendo explicarle a varios amigos que viven en Cuba y algunos que no viven en Cuba porque muchas veces defiendo la teoría de que en Cuba y sobre todo en el gobierno cubano prima un pensamiento del subdesarrollo y no del desarrollo. Cuando hemos tenido estas discusiones, mucha gente de lejos no ve por qué decimos esto. Yo voy a poner algunos ejemplos para explicar por qué digo que es así. Hace tiempo, si ustedes recuerdan que en los años 90 hubo una crisis muy profunda en la que no había, por ejemplo, una de las tantas cosas que no había era recámara para las bicicletas, que era en aquel momento el medio fundamental de transporte de la mayoría de los profesionales. Hay que decir que cuando usted iba a un hospital, a cualquier institución, usted veía los grandes parqueos de bicicletas, aquellas bicicletas chinas que entraron. Recuerdo que un señor en mi barrio, en el 23 exactamente, en el Yaray de Vázquez, innovó un sistema de plancha eléctrica en el que aprovechaba las recámaras inútiles ya de camiones, de tractores, y aprovechaba los pedazos que servían y hacía recámaras de bicicleta inventadas por él, pero que gracias a esas recámaras funcionaba el hospital, funcionaba el policlínico, funcionaban las panaderías, porque todo el mundo aprovechaba esas recámaras para moverse en bicicleta. Cualquiera de nosotros pudiera pensar que a ese señor le dieron un premio nacional de innovación, pero no, a él lo que hicieron fue caerle un montón de inspectores, de policía en su casa, decomisarle aquellas planchas y ponerle 1.500 pesos de multa. Resultado, se montó en una lancha y se fue. Y hoy es una persona próspera que trabaja en un taller en Miami, explotando aquel conocimiento y esas ganas de trabajar que quería desarrollar en su país, en Cuba. Esa mentalidad realmente se ha venido aplicando hasta hoy. Y no solamente a lo interno, sino también a lo externo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas personas en Cuba usan autos lava? Por poner un ejemplo, hay muchos autos viejos que se usan aquí, sobre todo los almendrones americanos, pero para poner el ejemplo de las piezas de lava. No sé si ustedes conocen que algo que está muy de moda en Cuba ahora es que varios jóvenes se juntan, ponen dinero, viajan a Rusia. Y en Rusia, fíjense, al otro lado del mundo, hay rusos y cubanos que se dedican a armar una especie de tour de piezas de repuesto. Ya usted llega ahí, lo llevan a ciertos almacenes, a ciertos mayoristas, empresarios que tienen esas piezas. Esas piezas se compran, van gente como Mula y traen esas piezas que para entrarlas a Cuba también es un problema. Muchas veces en el tema de la aduana genera toda una cadena de corrupción. Todo eso para que le llegue al que tiene un lava en Cuba las luces, un cigüeñal, un sistema de aire acondicionado, en fin, todo lo que necesita para que su carro funcione y esté bien. Ahora, yo me pregunto, ¿somos o no somos amigos de los rusos? Tanto que hemos invertido en cultivar las relaciones, me refiero al gobierno cubano, con su amigo Putin, ¿cómo es posible que los rusos no tengan una tienda en Cuba que venda absolutamente todos los accesorios que las personas que tienen lavas en Cuba lo puedan comprar y de otros tipos de carros también? Vamos a hablar de la ropa. ¿Cuánto vale un pantalón o una camisa en Ecuador? Pues el cubano tiene que pagar un pasaje, sufrir todo el asunto este ahora de los permisos, de la cuestión de visados, que si lo suspenden, que si lo ponen, que si ponen traba, sobornar un montón de gente, ir a Ecuador solamente a comprar calzoncillos, medias, zapatos, pantalones, luego cuando usted entra, si logra entrar a Ecuador, porque algunos lo están mirando ya, tiene entonces que fajarse con todo el mecanismo de la corrupción institucional cubana, a pagar por encima del precio, que a usted le abran aquellas pacas de ropa allí, bueno, realmente envejecer, envejecer años en ese proceso, para entonces llegar a la sala de su casa y empezar a venderle a sus vecinos en el barrio calzoncillos de pésima calidad, pantalones, pullovers, camisas, cintos, medias, zapatos. Ven acá compadre, tú eres amigo de Correa o no eres amigo de Correa. Si tanto hemos invertido en hacer cumbres, en hacer reuniones, Correa habla también del gobierno de este país, este gobierno habla también de Correa. ¿Cómo es posible que todos esos comercios no puedan instalarse perfectamente en este país? Y que esa camisa que hoy el joven cubano que quiere salir por la noche con su novia y está pagando 30 dólares, que los padres ya no pueden con eso, tienen que pagarlo en dos plazos, en tres plazos, ¿qué le cuesta el tres o cuatro dólares aquí en Cuba? El mismo pantalón, la misma camisa, que hay que ir a buscarlo a Ecuador. Eso se llama comercio. O sea, ¿para qué sirven las cumbres del Caribe? ¿Para qué sirven los mecanismos estos del ALBA, de todos esos mecanismos políticos que han creado? Cuando en la práctica realmente Cuba está aislada y está aislada porque el gobierno cubano no le permite ni a los cubanos establecer esos negocios y poder importar las materias pésimas, poder importar los productos de los países latinoamericanos y tampoco le permite a las empresas de ella establecerse y vender sus productos en Cuba. Y eso se aplica a todo, a todos los productos de la casa, a las carros, a las motos, a la ropa, a todo. Entonces, me pregunto, todas esas cosas también que se compran en esos países, en Francia, en Rusia, en Ecuador, al final, ¿de dónde son? Son China. ¿Se fabrican en China? Y vuelvo a hacerme la pregunta, Raúl Murillo, ¿somos o no somos amigos de los chinos? Si Cuba es el país occidental que más relaciones diplomáticas, históricas, de complicidad en cosas buenas y otras no tan buenas tienen con el imperio capitalista chino, entonces, ¿cómo es posible que para que un cubano se compre una ropa china haya que viajar a Europa, haya que viajar a Rusia, haya que viajar a Latinoamérica o a los Estados Unidos? Ya que vamos a ir tan lejos a comprar las cosas a los chinos, pues que los chinos se establezcan aquí y que pongan ahí, a las afueras de La Habana, esos grandes almacenes donde la gente, a fin de cuentas, con peorcita calidad, pero puede adquirir muchísimos productos que son útiles para el hogar, útiles para la casa. Entonces yo, si no dejas desarrollar a los comerciantes de aquí, ahora le andan cayendo atrás de nuevo al tema de los paralagres, al tema de todo eso. Si no dejas que los de aquí crezcan, inviertan y se desarrollen y tampoco abren las puertas para que el comercio mundial entre a Cuba, entonces usted me puede explicar cuál es la mentalidad económica que usted tiene, en qué consiste la solución mágica que usted va a aportar para el desarrollo de este país. Entonces, por eso precisamente es que no quieren competir, no quieren ir a unas elecciones, porque cualquiera de nosotros, con un equipo de trabajo bien armado y con nuestras propuestas, que además las tenemos muy claras, le ganaríamos de a media calle unas elecciones. Entonces, esto lo explico para que vea el resto de los cubanos, cómo nosotros realmente vemos el asunto de la economía, que es un asunto de lógica, no es algo tan enrevesado como ellos a veces lo quieren hacer ver. Ahora, hay una cosa, ninguno de ellos, ni sus hijos, ni sus familiares, depende, tiene que ir a Ecuador a comprarse nada, ni tiene que ir a Rusia a buscar las piezas para su lado. Ellos realmente tienen todos estos problemas resueltos, por eso es que no nos van a ayudar a nosotros, al resto del pueblo, a resolver nuestros problemas. Por eso existe Somos Más, por eso existen otras alternativas y por eso seguiremos luchando aquí por tener un país como el que tú y yo y todos los cubanos merecemos. Y somos más los que soñamos como la libertad y miramos al cielo que se encierra en los ojos que se encierra en los ojos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!